El hospital del IES Quito Sur recibe a 220 pacientes diarios con coronavirus. Al momento existen más de 50 enfermos esperando por una cama de unidad de cuidados intensivos. Hay preocupación porque su capacidad no da más para más y los pacientes siguen llegando. Llegar al hospital del IES Quito Sur es como si estuviésemos nuevamente en los meses más complejos de la pandemia. La presencia de enfermos aquí es frecuente, vienen de todas las edades con oxígeno. Les ve desde aquellas familiares que desde la mañana de este lunes esperan respuestas por la salud de su madre COVID positiva. En casa todos se enfermaron y presumen cómo. Hice uso del transporte público, no fue mucho lo que ocupa el transporte público. Pero si fuera del hospital el panorama es este, dentro de la casa de salud es aún más complejo. La atención a los enfermos se ha duplicado con respecto al año anterior. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 teníamos una media de atención COVID de 100 pacientes. De esos 100 pacientes el 80% eran leves. Ahora tenemos una media de 220 pacientes día. Francisco Mora, coordinador institucional de vigilancia epidemiológica, explica que en hospitalización todo está lleno de enfermos. Al igual que en la unidad de cuidados intensivos, solamente ahí las 25 camas están ocupadas. Y hay una larga lista de enfermos esperando por una cama en UCI. Se encuentran 54 esperas de unidad de cuidados intensivos. Solamente aquí hay 568 pacientes con COVID-19 y prácticamente todo se ha destinado para su atención. Cafetería, el servicio de endoscopía ya es parte de COVID como una hospitalización COVID. El servicio transfusional es una hospitalización COVID. Y el servicio de hospital del día es una hospitalización COVID. Es decir, cada una de las áreas de infraestructuras hospitalarias han sido garantizadas en este punto para dar la atención a pacientes COVID. Y es que la situación en esta casa de salud es preocupante, porque hasta diciembre registraban dos fallecidos por coronavirus diariamente. Sin embargo, al momento se registran hasta siete víctimas mortales diarias. Mora también explica que dentro de la compleja situación por la pandemia también se registran niños con coronavirus. Alrededor del mes, 40 pacientes pediátricos mensuales con COVID. En el hospital del IES Quito Sur, desde que empezó la pandemia, se han atendido a al menos 61 mil enfermos con cuadros respiratorios. Informo.